en este momento porque voy a escuchar tu voz, tu palabra porque quiero que entres a ese lugar que he tenido guardado que he tenido cerrado durante mucho tiempo y me he cerrado a lo que tú podías hacer conmigo a lo que tú podías y puedes hacer en mi vida Jesús esta noche te doy permiso abro mi alma y mi espíritu a tu presencia me abro para que manifiestes tu gracia, tu poder tú eres poderoso tan poderoso que puedes sanar lo más tremendo que pueda haber por eso la palabra dice ustedes son mis amigos no teman a los que maten el cuerpo yo les voy a mostrar a quien deben temer al que tiene poder para echarlos al infierno o al camino hacia el infierno o al camino hacia el pecado y el desorden Dios dice que no ha olvidado a ninguno de sus pajaritos incluso los cabellos de ustedes están contados ¿acaso no valen más que los pajaritos? y Jesús le dijo a la gente tengan cuidado con la covicia porque aunque alguien tenga todo no son suposiciones las que le dan vida había un hombre rico que había producido mucho y que decía ¿qué voy a hacer? no tengo donde guardar mis cosechas y se dijo bueno echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes allí amontonaré todo mi trigo todas mis reservas entonces yo conmigo hablaré alma mía tienes muchas cosas guardadas para muchos años descansa come bebe pásalo bien pero Dios dijo pobre y loco esta misma noche te van a reclamar tu alma ¿quién se quedará con lo que preparaste? con todo lo que acumulaste para vos misma en lugar de acumular para Dios y esa es la sabiduría acumular para Dios ¿qué es? ¿qué significa para ti? ¿a qué se refiere la palabra acumular para Dios? ¿será esforzarse por hacer buenas obras? como hace mucho dar de comer a enfermos ¿qué será? yo creo que es discernir y buscar su voluntad eso es acumular cosas las cosas que Dios tiene pensado para ti cada una en especial y seguro pero segura estoy que allí por donde va tu llamado y tu vocación que no son las cosechas humanas cuántos títulos tenés cuánto dinero tenés no allí donde va la vocación trascendente ese llamado ese plan ese plan que Dios tiene para ti pensado desde toda la eternidad por allí te va a atacar Satanás el diablo va justo a atormentar más a las personas o oprimirla justo allí donde quieren desarrollar eso eso que eres tú que dijiste el inicio de la palabra que somos tus amigas que valemos mucho más que los pajaritos que Dios tiene contado los cabellos de cada una que ha puesto ángeles de Dios que nos puede ayudar a discernir que nos va a enseñar a discernir que es bueno hacerlo y enseñar a otro a hacerlo y que almacenar como este hombre rico cosas no la codicia no son posesiones de la vida humana pero eso no sirve de nada lo cuenta aquí en la parábola del hombre rico que tenía muchos campos que había producido mucho que ya no tenía donde almacenar y construyó grandes graneros para montonar sus reservas ¿de qué pasó? ¿qué le dijo Dios? pobre loco le dijo eso dice la palabra si esta misma noche reclaman tu alma ¿quién quedará con todo ese y dónde están tus bienes? ¿qué acumulaste para Dios? ¿qué sí le has dado a Dios? no de lo que crees dar de comer a alguien atender a un enfermo si es bueno pero también puede ser filantropía discernir lo que quiere Dios para ti no es lo que a ti te gusta hacer puede ser puede ser que sí lo que Dios quiere te haga feliz y plena pero no es para hacerte feliz y plena es para que su voluntad te da paz y te da gozo no se puede explicar discernir y conocer ¿qué quiere Dios de ti? puede ser familia oh quiero una familia no tengo familia y está todo separado son circunstancias familia Dios me dile a una familia no le digas el cómo hace poco aprendí que me daba vergüenza ver cuántas órdenes le daba a Dios familia ¿qué familia? ¿cómo? ¿cuál? ¿cuál quieres señor? ¿quiénes son mi familia? ¿los de sangre? no siempre casi nunca muy poco familia es quien puede integrarse con otro respetándose encontrarse queriéndose siendo generoso escuchando por eso Jesús dice no se atormenten por su vida por su vida con cuestiones de alimentos ni por su cuerpo con cuestiones de ropa la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido aprendan de los pájaros no siembran no cosechan no tienen graneros y Dios y Dios los alimenta y ustedes si ustedes mujeres valen mucho más que esos pájaros ¿podemos agregarnos estatura? ¿podemos agregarnos algo? ¿tenemos poder? no pero Él sí nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque Él nos lo dio como templo de Dios porque valemos mucho más que esas aves mucho más porque somos sus hijas y hoy como dice San Ignacio si te murieras mañana ¿qué te gustaría haber hecho? ¿qué te haría plenamente feliz llena de paz? haber hecho en esa situación que entregamos al inicio ¿o qué le dirías a una amiga que pasa por tu misma situación? estas son mínimas reglas de San Ignacio para decidir gracias Señor por tu presencia gracias porque esta noche has derramado discernimiento y paz y especialmente se ha corrido un velo de engaño uno de los velos de engaño que tiene la codependencia y que no permite ver ni verme enferma gracias Señor velo de engaño espiritual y humano se corrió gracias Señor gracias Señor